Hola a todas, espero que estén muy bien el día de hoy. Yo soy Juni y lo que quiero compartir con ustedes es un pequeño review sobre esta base de maquillaje que tal vez ya las hayan visto, tal vez no. L'Oreal viene con esta línea de infalible ya hace buen tiempo. Yo no había comprado ninguna de estas bases anteriormente porque cuando probé la primera infalible que sacó, a mí no me gustó. No la sentí bien cuando la probé por primera vez y como que dije, no voy a pasar y no la voy a comprar. Luego estuve sacando otras como creo que es la Pro Mate también y tampoco la compré, pero luego vi ya esta que es la Pro Glow y ya cuando a mí me dicen glow, yo quiero estar glow, ustedes saben. Yo corro, corro porque a mí todos los glow, todo lo que brilla, todos los shimmer, todo eso me encanta y pues esta te deja ese poquito de glow. No sé si ustedes lo notan, a mí me gusta. Yo lo siento, siento que sí como que te hace la piel un poquito de glow. Una de las cosas que me gustó es que dura hasta 24 horas. Todas las demás también lo dicen, pero también me gusta que tiene protector solar y que es para piel normal y para piel seca. Y yo ahora mismo en el invierno siempre sufro de que mi piel se reseca bastante, cosa que no me sucede en el verano porque en el verano parece que el sudor del calor lo que hace es sacarme la grasa y se me pone más aceitosa la piel en el verano, pero en invierno la llevo bastante seca y pues creo que eso fue una de las cosas que más me animó a comprar esta base de maquillaje y compartir este review con ustedes. Cuando recién salieron no la pude conseguir aquí en Canadá. Aquí siempre todo llega muchísimo tiempo después. Yo siempre me quejo de eso y pues también se los tenía que compartir. Y de verdad que yo lo sufro, yo lo sufro porque si ustedes no lo saben, aquí a nosotras nos llega todo cuando ya está re que te quede cansado de venderse en el mundo entero. Y pues bueno, si piensan que Canadá es muy bueno, por ese lado no lo es. No se muden para aquí porque van a sufrir igual que yo con respecto al maquillaje. Y pues bueno chicas, por otro lado, con tan buena suerte me fui de vacaciones a Estados Unidos y lo primero que hice fue el primer mol que vi, corrí hacia adentro buscando esta base. Si te interesa saber cómo yo recreé este maquillaje utilizando estos dos tonos de foundation que son completamente diferentes los dos, uno es el 210 y el otro es el 205, quédate mirando que ya mismo te lo voy a mostrar. Les voy a enseñar cómo yo aplico más que nada cuando son dos tonos diferentes, cómo los estoy aplicando y la verdad es que me funciona bastante bien. Esta es la 205, miren para que vean su consistencia. Ustedes pueden hacerlo de muchas maneras, ustedes pueden echarle las dos y mezclarlas juntas, pero yo lo que estoy haciendo en este caso es pues aplicándolo de esta forma. Y luego lo que hago con la esponja ya húmeda, es como presionar para que ella entre bien en la piel. Como para que esté un poco más uniforme. Con la brocha el maquillaje siempre va a quedar como si estuviéramos pintando una pared. Si seca muy rápido, eso me gusta. A mí me gusta que la base de maquillaje seque, que yo no tenga que estar ahí echándome aire o esperando un buen rato que se seque la base de maquillaje. La verdad es que me gusta mucho cómo se ve. Yo mirándome aquí con la luz que tengo, voy a aplicar un poquito de esta también que es la 210 y esta es la Classic Tan, que me gusta bastante. Y lo que hago con esta ya es aplicarla. De hecho, de esta no voy a poner tanta. Y voy a utilizar la misma brocha porque el tono que tiene abajo es más clarito. Entonces puedo utilizar la misma brochita. Lo que hago es aplicarla donde yo quiero hacer el contouring de mi rostro. Entonces lo que hago es, donde yo hago el contouring, ahí es donde voy a aplicar este otro tono. Que es un poquito más oscuro. Y si ustedes nunca han probado, chicas, hacer eso, cuando compran dos bases de maquillaje, prueben aplicar el tono más oscuro, como si se fueran a hacer el contouring, para que ustedes vean que les va a quedar mucho mejor que cuando hacen la mezcla de las dos bases juntas. Yo lo vengo haciendo así hace un tiempo y la verdad es que me gusta mucho. Y déjenme decirles que en esta temporada se va a perder un poco lo que es llevar el contouring ese que estamos acostumbrados a llevar, el contouring tan fuerte. El maquillaje, ahora mismo la tendencia que viene es llevar la cara lo más natural posible. Lo estuve leyendo en varias revistas y también lo estuve viendo en las noticias que dan de moda y todo eso y exagerar un poco más las sombras, los delineados y los colores de los labiales. El clásico contouring que a todos nos encanta, a mí me gusta muchísimo el contouring, pues va a ir quedando un poco atrás. Si ustedes no han leído sobre esto o no han escuchado sobre esto, busquen y van a ver que lo que viene ahora mismo es serum contouring. También les quiero decir que no se dejen llevar mucho por mis cejas, por favor no me ataquen, que yo las llevo así porque un buen día se me ocurrió cortarlas desde aquí y a partir de aquí yo cogí la cuchilla, no las dijeran ni la pinza. Yo cogí la cuchilla y a partir de aquí, de esta parte, yo hice chucuto y me corté todos los pelos a partir de aquí para acá. Gracias a Dios estos pelitos de aquí ya me quieren como que salir de nuevo y por eso están así, por si ustedes llegan a verlo a través de la cámara, están así medio como que distorsionados, pero es que yo no los quiero tocar porque después que yo cometí ese arrebato de chapear mis cejas a partir de aquí, que yo no sé, yo no sé quién me dijo a mí que eso se veía lindo, no sé, o que eso se me veía bonito, no sé. Bueno chicas, yo las chapeé a partir de ahí y ahora miren ya, bueno ellas salen un poco disparejas porque son así con naturaleza, pero ya me están saliendo como que unos pelitos, unos pequeños pelitos ahí ya me están saliendo entonces yo los estoy dejando a ver si ya vuelven a coger forma de nuevo. Bueno, voy a utilizar esta paletita que fue un regalito que me hizo una amiguita que tengo que se llama Annie, te mando un besito grande, ella me regaló esta paletita por Christmas, déjenme decirle que cuando ella me regaló esta paletita que fue de una colección que sacó Too Faced para las Christmas, a mí me gustó muchísimo y gracias a esta paletita pues me animé un poquito, me inspiré en hacerles ese maquillaje que tengo por ahí que es de una cookie, de la cookie, de la ginger cookie, ahí fue donde me animé a hacer ese maquillaje y de hecho miren, ella me la personalizó por detrás, me la dedicó y la verdad es que que me gustó mucho, gracias Annie y pues estaba buscando el momento pues de utilizarla, miren que bonita, pues ya está, vamos a hacer el maquillaje de hoy con esta paletita, voy a comenzar con este colorcito de aquí que es el ginger cream y este voy a aplicarlo más bien en todo, en toda la cuenca del ojo, una de las cosas que me gusta muchísimo de las paletas de Too Faced es lo rico que huelen, aplicar un poquito desde aquí atrás, pero a mí me gusta en ocasiones que las sombras queden bien intensas, entonces lo que voy a hacer es que voy a aplicar un poquitito de este aceite que es de Yosimarán, lo que voy a hacer es que voy a aplicar la sombra encima y como que eso me va a ayudar a que la sombra se vea mucho más intensa, miren ustedes, quiero evitar un poquito usar el pegolín de las pestañas postizas por un tiempito porque ya llevaba un tiempo aplicándome pestañas postizas muy seguido y empecé a notar que empecé a perder mucho mis pestañas naturales y hay muchas controversias, chicas, yo estoy buscando un poco de información sobre eso porque yo tengo, por lo general, yo tengo bastantes pestañas y mis pestañas siempre han sido bastante largas, comencé a notar que se me estaban cayendo bastante mis pestañas y luego el pegolín hay que retirarlo con muchísimo cuidado porque te puedes llevar tus propias pestañas y creo que algo así era lo que me estaba pasando como que quiero tomar un break y lo que voy a hacer es colocar dos o tres capas de mi máscara de pestañas y esto ha sido todo por el día de hoy si te gustó este videíto regálame tu like suscríbete al canal si todavía no te has suscrito para que no te pierdas ninguno de los videítos que te traigo semanalmente por ahora esto ha sido todo nos vemos en un próximo video bye chicas